Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Thousand Sands, el juego de rol de ciencia ficción imperial que nos viene de la mano de Odd Dremmer, que como podéis ver es un juego de esos juegos que me gustan a nivel de formato porque son bastante pequeñitos, bastante pequeñitos, los hacen manejables, tapadura, tapadura sin quizás una pega en mi libro normalmente, pero el formato ya hace que esté bastante guay. El interior es una cosa un poco rara porque es blanco y negro, pero de vez en cuando te encuentras con algunas páginas que son de un color un poco beige, lo cual es un poco raro, lo cual francamente es un poco raro, es como si fuera una especie de color un poco, como que hubiera color pero no en todas las páginas, es algo rarísimo. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este juego es un juego de rol de ciencia ficción que tira bastante hacia el clasicismo, o sea, si ya sabéis que soy bastante aficionado a Traveler, por lo menos en los últimos años, que me dio la vena, y la verdad es que este juego se parece bastante. De hecho intenta emular un montón de ciencia ficción súper tradicional, cosas como por ejemplo evidentemente la fundación de Simons, pero también bastante lo que serían en ciencia ficción de los años 40, 50, 60, hasta quizás un poco de 70, sobre todo por ejemplo la paja del ojo de dios también es bastante ciencia ficción imperial. ¿Y qué es esto de la ciencia ficción imperial? Es la ciencia ficción en la cual hay grandes imperios galácticos, no necesariamente Star Wars, realmente, sino que además es un poquito más tradicionalista, en el cual el tema hay razas alienígenas, está todo lo que serían los conflictos con el que corresponde al imperio, gobernadores, planetarios, y ese tipo de cosas. O sea, ya sabéis, un tipo de ficción un poco más tradicional que las pesetas. Y es un poco lo que aspira Thousand Sands. El autor, James Malicensky, es el blogger que está detrás de Grognardia, que es un blog bastante tradicional, bastante conocido, sobre todo en la esfera USR, en la esfera viejuna. Con lo cual, ya solamente con el tema de la temática, el autor y todo lo demás, me tenían dentro. O sea, realmente me compré todo esto en Kickstarter y la verdad es que mola bastante. Cosas que tenga diferentes con respecto a Traver. Os lo digo más que nada porque hay muchos paralelismos y sería más que nada para aclararlo. Lo que sería el sistema de juego tiene la particularidad de que utiliza los dados, que normalmente suelen ser más raros a la hora de jugar a juegos de rol, que son los dados de doce. De hecho, se juega con dos dados de doce. El sistema se llama doceavo o algo así. O doce grados, podríamos decir. Porque además la gracia es más o menos muy parecida. Que es de que se tiran dos dados de doce y hay que sacar por debajo de la suma de característica más la habilidad. Y normalmente lo que serían las dificultades se modifican con respecto a esa especie de número objetivo. Aquí, en este juego, lo principal es que hay que intentar sacar por debajo de lo que tenemos. Y en todos los grados de éxito es por lo que hayamos pasado a la tirada. Cuanto más baja, mejor. Unos grados de éxito. Por ejemplo, si tenemos un doce y sacamos un diez, hemos conseguido un grado de éxito de dos. Esto además luego factoriza en algunas cosas como por ejemplo el combate. En el combate, por ejemplo, tenemos una base de daño que a veces suele ser mitad en caso de, por ejemplo, combate cuerpo a cuerpo. O una cantidad fija normalmente en combate de distancia. O por ejemplo cinco creo que con una pistola blaster. Entonces, a lo que saquemos como grado de éxito es a lo que multiplica el daño. Por ejemplo, si tenemos daño cinco con un arma y sacamos un grado de éxito de tres, pues hacemos quince puntos de daño. Lo que serían los puntos de daño, aquí se utilizan las fórmulas. Aquí se utilizan además fórmulas y se utilizan redondeos. Cosa que normalmente hay muchos juegos de rol que esto lo intentan evitar en el tema de las mates, pero este juego no. Y de hecho, es bastante normal que por ejemplo tengamos un personaje que tenga más de treinta puntos de vida, treinta, cuarenta... Con lo cual, que nos hagan quince puntos de daño duele, pero quitar más tanto. Cada quinta parte de los puntos de vida que perdamos nos da negativos y tenemos cosas como por ejemplo maniobra. Ya veis que es un juego de rol que es un poco más completito de lo que tendríamos en Traveller, que en Traveller normalmente el tema de las maniobras se pasa un poco por encima. Pero también tenemos el tema de los grados de éxito, cosa que Traveller también utiliza bastante. Entonces aquí se factoriza todo el tema de que si pegamos a distancia, cuanto mejor pagamos a distancia hacemos más daño, cosa que es relativamente elegante. Está todo el tema de tirar por debajo, lo cual obliga a hacer restas, que normalmente a muchos jugadores les resulta control intuitivo, sobre todo a la gente que venimos de ID. La gente que venimos de ID hemos lidiado, en la época antigua se utilizaba mucho restas, las secciones nuevas se han utilizado mucha suma. Es una de esas típicas cosas que a veces son divisivas. Los juegos de tirar por debajo a veces tienen sus cosas, porque se antojan un poco distintos. El hecho de que cuanto más bajo mejor a veces a gente que le choca. La creación de personaje se parece bastante a la que estamos acostumbrados a ver muchos retro clones rollo Traveller. De hecho, esto lo hemos llegado a ver tanto en Traveller. Bueno, en Traveller no tanto, porque va con el sistema de carreras, que es un pseudolatorio. Lo hemos visto, por ejemplo, con M-Space. Lo hemos visto, por ejemplo, con la última integración de Clipsface, que utiliza un sistema bastante parecido, que son los sistemas de carreras. Tenemos un origen, tenemos una educación. Bueno, tenemos una especie, mejor dicho, una educación, que sería el origen. Y luego, además, tenemos la profesión. Y la profesión nos da paquetes de habilidades que vamos añadiendo. Esos paquetes de habilidades nos sirven para tener toda una serie de habilidades. Bueno, una serie de habilidades. No solamente habilidades, sino además nos permite tener ganchos. Los ganchos son como una especie de aspectos que podemos utilizar para utilizar metamonedas. Los puntos de acción que nos permiten dar más una a las pruebas. Nos permite, en caso de que utilicemos ganchos, nos da más dos a cualquier prueba. O volver a realizar tiradas. Lo cual está guay. Con lo cual, ya sabéis que a mí, el tema de tener metamonedas de vez en cuando, yo necesito que los juegos tengan metamonedas. Aunque luego no las usen. Tiene un sistema de poderes iónicos. Porque, principalmente, casi todos estos juegos de rol, como por ejemplo, el Star Wars with the Endumber, también tiene poderes psíquicos. De hecho, son integrados en la ambientación básica. Y aquí lo que hacen es que te dañan la vitalidad. La cual está. A ver, no es la solución. Para mí, a veces no es la solución más elegante, pero eso es una solución. Tenemos, evidentemente, como esto es bastante émulo de Traveler, del tipo de ambientación, tenemos el tema de que las naves son cosas tremendamente caras. Cuando hacemos la generación de personajes, además tenemos una especie de puntuación de recursos que nos permite conseguir lo que en Travel serían las ventajas que nos dan normalmente, aleatoriamente. Aquí más o menos las podemos elegir. Cosas como, por ejemplo, fondos, tener participaciones en una nave, ser miembros de alguna organización. Este tipo de cosas. Luego tenemos lo que sería batalla de naves y creación de naves, que para mi gusto son un poco demasiado tradicionales. Ya sabéis, estos juegos que suelen ser un poco espesos. O sea, hay cosas como, por ejemplo, la factorización de que si estás por la inclinación, por arriba o por debajo. Que a mí, francamente, hace que me aleje un poco de intentar utilizar un sistema de baterías espaciales. Tenemos una lista de naves, una lista bastante extensa y utilitaria de naves espaciales que más o menos podemos utilizar dentro del juego. Y, evidentemente, no tenemos una creación de naves para que podamos hacer modificaciones. Tenemos unos apartados de tecnología que ya tienen cosas un poco más modernas de lo que sería el Traveler tradicional. Aunque a pesar de que las versiones nuevas esto lo tienen. Que son cosas como, por ejemplo, emplante cibernético, robótica y bastante equipo un poco más moderno. Esto no es Eclipse Phase y no tenemos aquí enormes temas de hackeo, pero tiene un poquito lo que necesitamos. O sea, nos da un poco lo que necesitamos. También tenemos una creación de sistemas, creación de aventuras, más o menos aleatoria, tirando a hacer algunas tablas. Tenemos un pequeño sector de ejemplo, de sector linfano. Cuando digo que la creación de planetas aleatorias, que normalmente lo que se hace es que se tira, por ejemplo, el gobierno o el tipo político. Es bastante más parecido a lo que sería Traveler que no a lo que sería Stars Without Numbers. Que, por ejemplo, Stars Without Numbers normalmente juega con el tema de meterle etiquetas a todo. De meterle etiquetas a todo. Es decir, por ejemplo, un mundo de... Postapocalíptico con robots. Pues, postapocalíptico con robots te da un cierto tipo de enemigos. O sea, esto no lo tenemos aquí. Esto ya sería una cosa un poco más tradicional. Tenemos un sistema de creación también de criaturas. Que suele tirar a lo que suelen tirar la mayor parte de los sistemas, de estos sistemas de juegos de ciencia ficción. Que es tirar de plantillas de criaturas, plantillas de criaturas más o menos básicas y personalizarlas un poco. Es una de esas cosas que normalmente suelen ser un poco problemáticas en la mayor parte de los juegos de ciencia ficción. Que es cuando intentas crear cosas de una biología extraña. Muchas veces son casi más imagináticos los juegos de fantasia que los de ciencia ficción en ese aspecto. Y bueno, ya con esto creo que ya lo hemos cubierto todo. Fans and Sands, la verdad es que es un juego de rol que está bastante guay. Si no queréis tiraros al mundo Traveller, a los suplementos quizás un poco demasiado caros de Traveller. Y queréis tenerlos todos en un libro, Fans and Sands es un juego que os puede valer bastante. En caso de que no queráis meteros con el tema de 100 puliduro que es M-Space. Y queréis una cosa flexible, rapidita. Porque a pesar de que tenga mayor cantidad de habilidades, el sistema es bastante ágil dentro de lo que cabe. A pesar de las críticas que le he vertido al sistema de combate de naves. Y con esto yo creo que haciendo 4 o 5 adaptaciones podéis hacer prácticamente un montón de ambientaciones de ciencia ficción. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!